Hey, amigo de la vida, ¿dónde iremos a parar? Ya tu año se termina y uno nuevo va a empezar Hey, verano nos separa y la vida nos cambió El destino nos separa algo nuevo Comienza el verano, te vas y es lejos, no lo sé Cuando volvemos a disfrutar de un cigarrillo y de nuestra amistad Comienza el verano, te vas y perdes lo mejor Algo o alguien lo decide, llámalo destino Dios Comienza el verano, te vas y es lejos, no lo sé Cuando volvemos a disfrutar de un cigarrillo y de nuestra amistad Comienza el verano, te vas y es lejos, no lo sé Algo o alguien lo decide, llámalo destino Dios Pero, ¿cómo pasa la vida? Es solo tiempo, nada más ¿Cómo pasa la vida? Lo importante es disfrutar Muy bien Y esta Navidad levantaré mi copa para brindar por vos Y en Año Nuevo con los puños hacia el gran cielo Gritaré cantando esa canción Y en Año Nuevo con los puños hacia el gran cielo Gritaré cantando esa canción que solíamos cantar En Año Nuevo con los puños hacia el gran cielo Gracias por ver el video